Con muchísimo agrado participo en este homenaje al poeta José María Álvarez de Sotomayor, almeriense ilustre de Cuevas de la Almanzora, en el 140 aniversario de su nacimiento. Soy Alonso de Molina, en el homenaje al insigne don Nicolás Salmerón y Alonso. Abierto el pecho a la emoción que rinde el alma al sentimiento, vengo a ofrendar mi pensamiento al gran tribuno de Salmerón, hombre de recia voluntad, sin una sombra de mancilla, el sembrador de la semilla de nuestra ansiada libertad. El que al furgor de su aureola templó el espíritu español, pues fue su cátedra el crisor de la República Española, el que, proscrito en tierra extraña por justa y noble reverdía, lloró nostalgias de Almería en sus amores por España. El gran filósofo y patricio que hasta adular la sepultura fue por amor a la cultura todo un vivir de sacrificio. El de conciencia bien cumplida, de su ideal tan fiel vasallo, que dio el poder antes que el fallo, cortando el hilo de una vida. Aquel arcano del saber, que haciendo honor a sus grandezas, bajó a la tumba sin riquezas, desde la cima del poder. El que, alabado en este día, invade el ámbito español. Orgullo eterno y astro sol de los ingenios de Almería. Todo lo ha sido Salmerón, mas, con ser cumbre de la ciencia, si grande fue su inteligencia, más grande fue su corazón. Hombre de recia voluntad, del genio asombro y maravilla, que echaste al surco la semilla de nuestra ansiada libertad. Ruda mi cítara salvaje, hecha por manos de pastores, viene a brindarte sus clamores en este póstumo homenaje, y en su plañir, la serranía, suspira un trémolo que llora, toda la sed de la almanzora, hondo dolor de mi poesía. Muchísimas gracias, y gracias, y un fuerte abrazo, a todos los poetas de la almanzora. Gracias, Pepe Aro.